Ya está aquí de nuevo tu serie favorita desde hace una semana, ¿vale? Que empezó hace una semana, empezó Equipos en 10 minutos Y hasta ese momento tú no sabías que iba a ser tu serie favorita Tú en ese momento pensabas, bueno, voy a ver un vídeo más de Fon, saber qué se cuenta Pero a partir de ahí, en ese momento, te hizo el cerebro, cluc, y tu sección favorita No tengo pruebas, ¿vale? Pero tampoco dudas Que es curioso porque el otro día conseguimos por fin, ¿vale? En el tercer vídeo de la serie con el de Farromeo Llegar a los 10 minutos clavados, creo que fue 10-05, algo así O sea, estoy muy orgulloso de mí mismo Pero a la vez esto tiene un problema, tiene un problema muy gracioso Con el que no conté al empezar la serie Y es que yo, de media, por lo general, tengo una retención de audiencia De gente que ve mis vídeos, de media de tiempo, que bien me explico O sea, la media de visualización de mis vídeos es de entre 10 y 12 minutos, ¿vale? Entonces con esta serie está bajando, está bajando Y eso se traduce en menos dinero porque yo no sabía que se puede ganar menos dinero aún con YouTube ¿Vale? No tenía esa opción contemplada Entonces es gracioso porque yo, en mi intento de ser más concreto Y poder profesionalizar más un poco el canal Voy a perder dinero, ¿vale? O sea, voy a perder dinero y datos buenísimos que tenía en esto de YouTube Pero no pasa nada porque yo me sacrifico por la tontería Porque por otra cosa no sé Pero bueno, esos son problemas del primer mundo Supongo que me afectan a mí Como los que le han afectado a Racing Point este año Que la verdad, está fatal hilado esto, está fatal O sea, no hay por dónde cogerlo Hay veces que hilo bien las intros con el tema del vídeo Pero esta vez, o sea, me lo he sacado Pero, 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 de ningún lado En fin, que no sé muy bien qué decir sobre Racing Point La verdad, no os voy a mentir Porque es que es raro Es una situación muy rara la de Racing Point, ¿vale? Lo primero, lo mejor que tiene Racing Point este año Es que me he acostumbrado a llamarlo Racing Point, ¿vale? Ya no son Force India Desde hace 3 o 4 meses Mi cerebro hizo click Ha hecho muchos clicks el cerebro esta semana ¿Yo qué quieres que te diga? He cambiado de mentalidad Y ya no es Force India Más, o sea, ya me sale Racing Point muy, muy natural, ¿vale? De hecho, casi nunca lo confundo Lo cual, pues, me hace estar bastante orgulloso Pero aparte de ese gran éxito que han conseguido como equipo Que es el aprenderme yo su nombre, ¿vale? Es raro, es muy raro Porque Force India, y ahora sí digo Force India bien Nos tenía acostumbrados a que, yo qué sé Con muy poco presupuesto, ¿vale? Porque eran unos equipos con menos presupuesto a la parrilla Se plantaban cuartos o quintos en la área híbrida, ¿vale? Era normal verles detrás de los 3 grandes Nadie se echaba las manos a la cabeza de Madre mía, ¿qué hace Checo Pérez ahí? ¿Qué hace Ocon ahí? ¿Qué hace Hulkenberg ahí cuando estaban? No, era normal Llega la familia Stroll, ¿vale? Llega el señor Stroll Y lo compra el equipo Y la lógica era pensar, ¿vale? Si un equipo que con muy poco presupuesto Y con situación casi de bancarrota Era capaz de hacer una máquina Que se colocara en el cuarto de constructores Se colocara séptimo y octavo Sus pilotos en las carreras Si entra dinero Mínimo se quedarán ahí Porque evidentemente competir contra Ferrari, Red Bull o Mercedes Pues le haría mucho soñar, ¿no? Pero mínimo se mantendrán ahí Y con más holgura respecto al resto No ha pasado Habrán cambiado muchos factores Habrán cambiado mucho la estructura No lo sé el qué exactamente No estoy dentro de Racing Point como para contaroslo Pero es raro Se me hace raro, ¿no? Porque al final el rendimiento del equipo Sin ser malo del todo O sea, sin haber caído una barbaridad Pues no ha sido tan bueno como estos años anteriores Porque al final sí han quedado séptimos Porque al final sí han quedado séptimos en constructores, ¿vale? Pero no han estado tan lejos de Toro Rosso y Renault Me parece que de Toro Rosso han quedado 12 puntos, ¿vale? Con 73 y Toro Rosso con 85 Y de Renault, pues Renault lo ha acabado con 93 Si no me equivoco O sea, se han quedado una horquilla bastante cercana, ¿no? Y han estado ahí toda la temporada Por tanto, no es un mal resultado Porque han estado en el melón, que se suele decir Pero me ha decepcionado porque esperaba más Aunque dentro de todo esto no estamos teniendo en cuenta Que este año en lugar de tener dos pilotazos Como eran Pérez y Hulkenberg Como eran Pérez y Ocon Han tenido piloto y medio, ¿vale? Y creo que eso también ha supuesto una reducción de puntos importante En el equipo Porque evidentemente Stroll ha traído muchas cosas Entre ellas dinero Pero lo que es talento no ha traído Porque evidentemente creo que Hulkenberg y Ocon Eran pilotos que estaban aquí Y Stroll pues está aquí, ¿vale? Y ya está Pero ahora hablamos de los pilotos en concreto En general a temporada de Racing Point le doy un 6, ¿vale? Ha habido momentos en los cuales ha estado ahí Como el quinto o sexto equipo Pero han sido carreras muy puntuales, ¿no? Y en las cuales también Checo Pérez competía prácticamente solo Que eso también es complicado, ¿no? Y luego hubo un paroncito de rendimiento muy importante Que fue, si no me equivoco Entre el Gran Premio de Mónaco Y unos cuantos grandes premios más Estuvo como 4 o 5 carreras En los cuales ni se sumaban por zona de puntos, ¿no? Estarían cambiando muchas cosas del coche Para acabar el año un poquito más fuertes otra vez, ¿no? Bueno, les ha costado en contras a sí mismos Vamos a ver si se consolida el proyecto Stroll O qué pasa ahí Pero, bueno No sé, era bonito ver a Racing Point competir por arriba, ¿no? Cuanta más gente esté Cuantos más equipos estén en el mismo nivel de rendimiento El espectáculo es mejor en general Y ganamos todos Así que Force India ya lo hizo O sea, ya lo hizo Y con el dinero en la familia Stroll Deberían tener más facilidades para hacerlo O no, ¿vale? O no Porque a lo mejor él ha cambiado algunas cosas en la estructura Que eran claves en el rendimiento de Force India Y no se puede volver a repetir esas hazañas No lo sé Ya lo veremos En general, como nota, ya digo Les doy un 6, ¿vale? Les doy un 6 Un aprobado Un buen aprobado No un notable Creo que han hecho temporada de notable Pero un aprobado Y ahora vamos con los pilotos Bueno, con el piloto Y con el máximo accionista, ¿vale? Con el hijo del máximo accionista Están estos dos perfiles este año en Racing Point Empezamos por el hijo del máximo accionista Máximo accionista junior Se llama en la intimidad Empezamos por Lance Stroll Que ha sido decimoquinto, ¿vale? Con 21 puntos Y, a ver, mal O sea Ya está Mal, mal Pero Pero Yo en mi constante esfuerzo De buscar cosas positivas Donde muchas veces no las hay ¿Vale? Que me gusta a mí eso Yo que sé Me lo esperaba aún peor ¿Vale? O sea Yo A mí A inicio de temporada Ahí están las predicciones Que será un vídeo que hagamos, ¿vale? Que me lo habéis pedido mucho En reaccionar a las predicciones No os preocupéis que lo habrá Me esperaba una paliza aún más grande ¿Vale? Me esperaba una paliza Me esperaba que este año Lance Stroll Sumara entre 5 y 10 puntos ¿Vale? O sea que Estoy hasta sorprendido Pero hay que tener en cuenta varios factores Porque la realidad es que Más de la mitad de estos puntos Son en Alemania ¿Vale? Son en Alemania Negra previa Alemania Donde fue la locura maravillosa Que tuvimos ahí Recordemos que llegó incluso a liderar la carrera Por un momento Que la gente se volvía loca Estaba en sus asientos Y alguno pues arrancó el asiento Y se dio así en la cabeza Porque no se podía creer lo que estaba pasando En fin Que ahí consiguió 12 puntos ¿Vale? Y de los 21 totales Pues luego el resto Fueron a base de décimos Y novenos puestos sueltos En determinadas carreras ¿No? Que hay que decir algo muy positivo De Lance Stroll ¿Vale? Hay que decir algo muy positivo Y ya está Yo le he conseguido el piloto Con menos talento a la parrilla ¿Vale? Yo lo he dicho varias veces O sea Espérate Que empezó la frase diciendo Voy a decir algo positivo Y le acabo de dar un palo Que la verdad Hay que decir algo positivo De Lance Stroll Y es que estas carreras locas Estas carreras en las cuales Muchos pilotos fallan Y se salen O pierden tiempo O lo que sea Él no suele hacer muy bien O sea Tiene un imán Para carreras locas ¿No? A mí se me viene a la cabeza Bakú 2017 Donde consigue el podio Creo que fue en la 17 Eh... Sí, fue en la 17 Sí, Bakú 2017 ¿Vale? Donde queda tercero Que adelanta botas ahí En la recta final Que iba segundo Y luego en este En este gran premio de Alemania Pues llegó incluso a liderar la carrera Lo que decíamos Y al final acabó cuarto ¿Vale? Que bueno Que fue suerte ¿Vale? En esta sí que fue más suerte ¿No? En Bakú También Pero oye Hay que estar ahí En este tipo de carreras locas El mérito está En saber estar ahí Y él lo tiene Porque de hecho No le considero un mal Carrerista del todo O sea Sí que creo que el coche da más O sea Creo que el coche da para más Y evidentemente No le ha hecho ni sombra A Checo Perc esta temporada Pero Ha estado ahí O sea Me lo esperaba peor Y creo que al final Con los años Lance Stroll Se va a volver un piloto Relativamente competitivo ¿Vale? A base de experiencia Va a terminar siendo un piloto Solvente ¿No? Así que nunca va a ser Un muy buen piloto Nunca va a ser un gran piloto Pero sí puede ser Un piloto de rey ¿No? De la parrilla Un piloto digno digamos Un caso parecido Al que tuvo Marcus Ericsson ¿No? Que empezó muy flojito En Fórmula 1 Muy flojito Su nivel era bastante bajo Y al final Se fue consolidando A base de experiencia Como un piloto Incluso notable O sea El último Marcus Ericsson El último Marcus Ericsson De 2018 en Alfa Romeo Ojito con ese Marcus Ericsson ¿Eh? Que no era una broma O sea Que Leclerc le ganó ¿Vale? Pero no estuvo años luz Como todos esperábamos Así que Igual Lance Stroll Sigue esta misma trayectoria Aún así Sus clasificaciones Han sido tan terribles ¿Vale? O sea Un habitual de caer en Q1 Junto a A Giovinacci Muchas veces Y los Williams Era lo más habitual Esta temporada E incluso sesiones En las cuales su compañero Se metía en Q3 ¿Vale? Ahí no se le puede justificar Le falta mucho En clasificación Le falta muchísimo Pero es el hijo del dueño Ya está No me gusta Pero es lo que hay Y hay que tener en cuenta Que a lo mejor Si no es por Lance Stroll Y su padre A día de hoy No estoy haciendo este vídeo De Racing Point Porque no existen ¿Vale? Así que Yo que sé La vida es así Vivimos en un mundo capitalista ¿Qué vamos a hacer? En fin De nota le doy un 4 ¿Vale? No le llego a aprobar No llega Y mira que la carrera de Alemania Estuvo muy bien Y luego el Ritman Carrera tal Pero no No puedo aprobarle Creo que ese coche Era para estar un poquito más arriba Y ese decimoquinto puesto No lo merece Racing Point Y de hecho Creo que podría haber sido El equipo perfectamente Sexto o quinto Esta temporada Si hubieran tenido Otra vez a Ocon ¿Vale? O a Nico Hülkenberg Por ejemplo Hablando de pilotos Que ya han estado ahí Así que un 4 ¿Vale? Un 4 alto si quieres Pero un 4 Y ahora sí Vamos con el piloto ¿Vale? Con el piloto que ha tenido Este año en Racing Point Que es Checo Pérez Como de hace ya 100 años ¿No? ¿Y cuánto tiempo lleva ya Checo Pérez En Racing Point? Desde 2014 ¿No? 15 16 17 Lleva un montón de años Yo creo que es el piloto Yo creo que es el piloto En equipo pequeño ¿Vale? Que más tiempo ha estado Seguido en una misma escudería ¿No? No recuerdo un caso Porque tú me dices Sí, Sumacar estuvo un montón de años En Ferrari ¿Vale? O Alonso Un montón de años en Ferrari O tal En equipos grandes Entiendo que haya pilotos Que duren tanto tiempo ¿Pero en equipos pequeños Un piloto que dure tanto tiempo seguido? Yo ahora mismo no recuerdo Pero bueno Hablando de su rendimiento deportivo Que es de lo que va el vídeo Dentro de lo poco Que le ha dejado hacer el coche Esta temporada Ha demostrado pues Más solidez Por parte del mexicano Ya está Solidez Es un grandísimo piloto Que merece un coche mejor Yo creo que en eso estamos Todos de acuerdo ¿Vale? Y esta vez encima Un mínimo de sombra Que le pusiera mínimamente a prueba ¿No? Que le dijera Checo Pérez Hoy igual te gano ¿No? Este año Pues a lo mejor ha llegado Lancerstrol un día Optimista Al pado Que ha dicho Ahí al Hospitality De Racing Point Ha dicho Checo Pérez Que hoy te gano Today I'm going to win you Habla un fatal inglés Lancerstrol Nadie se lo explica Porque es canadiese Pero habla un inglés fatal Y Checo Pérez diciendo Hombre sí Buah Tengo un miedo Hoy no duermo También te digo Que con los duelos Que ya tuvo con Ocon Igual tiene suficiente ¿No? Checo Pérez Para unos añitos ¿No? Porque ojito Que bonitos fueron Esos duelos ¿No? Pero en fin Le han permitido ser Pues la clara referencia De un Racing Point Bastante desdibujado Por lo general Por lo que contamos Y es cierto Que probablemente Sea la primera vez En la cual Checo Pérez Es clarísimamente La referencia De un equipo Incluso diría ¿No? Bueno en la época De Sauber Si podíamos decir Que fuera referencia Pero en McLaren Obviamente tenía Su duelo con Button Y ahí la referencia Era Button Y aquí en Racing Point Siempre ha tenido Pues a Hulk En ver al lado Que era un piloto Muy valorado Por la parrilla Y luego Esteban Ocon Que aunque él Era la referencia Pues también Era un muy muy buen Piloto ¿No? Pero este año No hay ninguna duda De que él era El piloto 1 ¿Vale? Y Stroll era pues Si el hijo del jefe ¿Vale? El hijo del jefe Pero aún así Era claramente El piloto 2 Y por todo esto Que estoy diciendo Y por lo poquito Que este coche Ha dado respecto Al mismo coche En años anteriores Me parece que tiene Un mérito increíble Entrar en el top 10 ¿Vale? Ha entrado en el top 10 Décimo con 52 puntos Lo consiguiendo En la última carrera De hecho Superando a Norris Me parece que fue ahí Donde consiguió Este décimo puesto Me ha parecido espectacular ¿Vale? Me ha parecido espectacular Que Checo Pérez Se haya podido colar ahí Y siempre que el coche Se lo ha permitido Lo ha puesto Donde le dejaba ¿Vale? Recuerdo Si ha tenido fallos Por supuesto Todos tienen fallos ¿No? En Alemania por ejemplo Fue el primero en trompear Y salmuro Pero es que todos Podemos tener fallos Así que en general A su temporada Le doy un 8 Tampoco ha podido hacer Mucho más con el coche Así que yo creo que un 8 Es una nota justa Y ya está Otro vídeo más Creado Un día más de trabajo Por cierto Y diciéndole adiós A este micro horrible ¿Vale? Porque espero que en el siguiente vídeo Ya pueda grabar Con un micro que me he comprado Bueno en condiciones Porque estos son micrófonos O sea Estos micrófonos Son de jugar ¿Vale? O sea Son para conectarlos al mando Y a jugar Ya está Y yo lo llevo usando meses Como micrófono de vídeos Y no está bien Porque suena mal Y la gente Aún así se queda a ver los vídeos Pero ¿Qué os pasa?